¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Metro Last Light Redux y después de unos días con el estómago revuelto yo creo que ya estoy en plenas facultades de dar lo mejor y en el vídeo anterior lo habíamos dejado en el pantano cruzando el riachuelo este y yo creo que no se va a notar mucho pero he bajado, mira ahí está el bicho otra vez he bajado los gráficos del juego y todo al mínimo, todo, todo, todo al mínimo y es porque cada vez que salta una escena de carga o salta una intro o lo que sea el juego me laguea un montón, tanto el juego como la cámara y eso yo cuando voy editando los vídeos me di cuenta, ¿vale? que por ejemplo las voces, hago un su puta madre ¿Qué coño, eh? Ah, vale, las voces se repiten porque se laguea mucho tengo que ir para allá así que lo he bajado todo al mínimo coño, tu puta madre hostias, estoy uh, hostias, 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 estoy jodidísimo de munición pero jodidísimo de munición puf, estoy estoy jodido, eh, estoy jodido, tengo que ir para allá se escucha puf, puf, lo que viene por ahí, amo, lo que tiene que venir por ahí vale, ahí hay fuego ahí se ve, no es que yo creo que es fuego de algún vehículo o algo que está ardiendo pero no es una fogata creo yo, eh puta madre ¿qué coño, qué coño, qué coño? ¡ah! puta madre joder puta madre jaja ¿vale? ah, pues mira, pues es una hoguera, ¿sí? a ver cogemos esto a ver allí se ve puta madre el susto mal cabrón vale, a ver hacia tengo que ir para allá estoy jodidísimo ¿qué coño, qué coño, qué coño, qué coño es eso? ah, vale una gamba de esa mutante creo que tengo que ir por aquí, eh voy a ir rápido ¿esto qué coño es? bien, 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 bien dinamita guapa ¿y esto? ¡uh, munición! vale, este ya está reventado de la vida hostias esto está jodido, eh escopeta vale hostias vaya mochazo le he pegado a ese hostias hostias vale ya está todos muertos, ¿no? a ver si no tengo que ir ah, vale tengo que ir para vale, vale para esas luces bien, para esas luces pues cargamos escopetita hostias bien, bien más munición bien bien su puta madre da muchísimo cague da muchísimo cague estar aquí su puta puta madre venga venga perra ven que coño joder me está dejando sin balas el cabrón este me está dejando sin balas el cabrón cague en su puta madre a ver tengo que ir para allá joder aquí voy a ir demasiado lento vale vale un segundo pero tengo que tirar por aquí a ver voy a tirar para allá coño que pasa con esto joe se me quita solo es que se me quita solo la mierda esta o que coño venga yo yo no entiendo como es posible que un nota tarde tanto o sea pero en en salir del agua por aquí o que es para allá aquí se escucha alguien aquí se escucha alguien dando pasos a ver un segundito porque no me acuerdo de la puta linterna como se ponía a ver inventario linterna la de aquí vale ahí va vamos a cambiar vale esto es una alarma las latas hechas y paso por ahí me descubrirán por qué coño hace eso de que se coño por qué a ver aquí yo o chao o que tengo cero que tengo cero me muero 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 ah no espérate espérate me muero me muerto hostia puta se me ha reventado joder me he quedado sin pues estoy jodido estoy jodido porque es que ya no me quedan más filtros es que el hijo de puta este gasta los filtros rapidísimo a ver pues nada voy a tener que ir corriendo a toda hostia para allá ¿por qué coño corre pues nada voy a tener que salir por patas para allá eh antes de que se me acabe todo vale 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 por aquí ya 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 se me ha acabado esto tengo que ir tengo que ir coño para allá para allá por aquí mierda estaba estaba esperando la iglesia vale muerto otra vez muerto otra vez ah no espérate no venga 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 que me muero que me muero tu puta madre cabrón puto que me que mala suerte tengo coño que mala suerte que me voy a morir tu puta madre muerto joder encima sin puta munición me muero 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 joder que encima no tengo munición me cago en su puta madre me muero me muero me muero me muero punto del juego creo que es imposible que yo pueda avanzar no tengo munición no no tengo filtros y antes de matar al bicho ya he muerto ya he muerto me cago en su puta madre yo no se quien coño ha hecho la mierda esta si pero va a cagarse en su puta madre vamos llama los filtros coño los filtros si el juego detecta que me estoy muriendo una y otra vez por los por los putos filtros o por lo que sea coño que se me repongan coño tu puta madre bicho asqueroso a ver esto por aquí venga ahora saldrá el bicho esto otra vez es que me estoy asfixiando es que me estoy asfixiando vamos me cago en su puta madre me cago en su puta madre por nada esto me parece una cagada pero una cagada tremenda del juego una puta cagada tremenda del juego me parece una cagada tremenda del juego yo no se como coño han hecho esta a ver a ver si me matan ahora bueno a ver tenía un filtro pero es que este es el último filtro que me queda este es el último filtro que me queda no se mira y ya ya se me ha acabado el filtro ya esta ya no tengo mas filtro cállate ya hostias joder cago en su puta madre me esta reventando el cabron tu puta madre joder joder macho que me esta reventando el hijo de puta un tu puta madre es que me esta reventando vamos mira y es que vamos vea ya se me ha acabado hostia vaya piña me ha pegado tío es que no tengo munición ya joder a navajazo vamos estoy peleando ya a navajazo a navajazo estoy peleando nada muerto alucinante alucinante bien vamos vamos a darle caña a esto a ver venga a ver ahora si si todo funciona como yo creo que tiene que funcionar vale pasaremos esto sin problemas vale si es como yo creo que bueno como yo lo he puesto ahora mismo vale si perfecto perfecto bien voy a explicar lo que esta pasando ahora mismo vale porque seguramente no lo sabreis pues yo lo voy a explicar muy claro llevo aquí pues cerca de 40 minutos 40 putos minutos para pasarme la zona esta cosa que no puedo porque no tengo ni munición ni tengo filtros ni nada vale entonces que he hecho he tenido que buscar un programa de trucos un programa de trucos específicamente creado para este juego alucinante vale ahora mismo tengo vida infinita munición infinita y filtros infinitos vale y yo no suelo jugar con trucos pero no voy a estar bueno no voy a desperdiciar todas las horas que he dedicado a este juego editando y llegando hasta aquí para que en un momento determinado del juego porque le sale de los huevos no pueda pasármelo vale en cuanto pase esta zona de aquí quito los trucos y tal cual yo lo que no voy a hacer es mira mira veis la munición no se me gasta y vida como veis no me hace daño vale o al menos no debería hacerme daño y a ver si podemos pasar de una puta vez esto venga 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 recargamos estoy deseando ya pasar la puta zona esta os lo digo en serio a ver voy a meterle a ver si puedo quemarlo ya vale pues por lo visto las bombas si se gachan las bombas si se gachan alucinante mirad todo lo que aguanta el cabrón este alucinante mirad todo lo que aguanta alucinante 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 vamos yo me quedo flipado que este mira ahora ya está aquí el tronquito si con trucos con trucos que un juego esto mira esto me pone a mi de muy mala hostia pero de muy mala hostia que un juego te obligue porque a mi me ha obligado vale yo me siento obligado a a buscar trucos porque la mecánica del juego sea tan brutal tan hardcore como esto que yo estoy jugando en modo fácil que yo no estoy jugando en difícil que esto que el juego llegue un momento en el que si no si no has recogido filtros te jodan de tal manera vale porque mirad esto es muy sencillo vale esto se hubiera solucionado así de sencillo vamos llegando al boss vale vamos llegando al boss y que nos den cinco minutos osea que nos den filtros vale por valor de cinco minutos y que nos rellenen la munición en todos los putos juegos que conozco en todos los putos juegos que conozco cuando vamos a entrar a un boss te rellenan todo todo para que para que para que tú puedas pasártelo vale osea con habilidad si te mata el si te mata el boss porque tú eres torpe vale no pasa nada pero que tú no puedas pasarte una parte del juego porque te quedes sin munición o sin filtros como en este caso me parece un error descomunal y colosal que hace que el juego para mí pierda muchísimo pero pierda muchísimo vamos entra me parece una cagada monumental lo que han hecho con el puto juego monumental vamos yo creo que este ha sido bueno creo no sé perfectamente lo sé perfectamente vale he quitado esto porque con las putas intros estas yo no sé por qué la cámara se me la quea y el juego se me la quea no lo sé te caló desde el principio puso su confianza en ti me llevó tiempo no lo entendí hasta que te vi en acción y casi logro que te mate no me lo pones fácil Artyom pararé de momento ve a prepararte los chicos vendrán pronto e iremos todos a Octia Brascaya vale vamos a ver ahora para quitar los trucos vale no puedo mirar no puedo ahora aquí tengo munición a ver si puedo sacar coño voy lentísimo ahora vale pues vamos a recargar la mierda no no puedes llevar tanto esto es material selecto perfectamente limpio esos cartuchos son de primera los hice yo pues nada pues son bastante buenas ya ha gastado todo como va la situación internacional pues vamos a 10 años sin nada más que estática y de repente el mes pasado son petersburgo y saben que nosotros esos pitidos que que han sonado ahora mismo no sé si si se habrá escuchado o no si se escuchará en el vídeo vale pero ese pin 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 son la desactivación de los tres trucos vale munición munición vida y filtro en el momento un segundo a ver vale voy a mirar más adelante joder macho ya venga donde tengo que ir ahora vale quita coño joder me tiene que dejar aquí vea pues ya nos van a reventar venga venga hostia levántate ay no me diga que es paver que quiero matarlo uh esta muere este estaba al principio del juego en nuestra base tu vas a ser muerto vas a ser muerto por si acaso que ya tendremos tiempo para pelear me tengo que tirar por ahí abajo si por ahí abajo vale a ver un segundo un segundo a ver que raro a ver un segundo ahora coño ahora con su puta madre que hasta aquí munición pana estoy agilipollado es que me creía que tenía todavía los trucos activados y y y al disparar no no me ha marcado como que como que se me estaban gastando balas y entonces pensaba que lo tenía todo activado pero ahora mismo no tengo ni el truco de la vida ni el truco de los filtros ni el truco de las balas pero el truco del filtro si me vuelva a joder el juego con los filtros voy a dejar el truco del filtro todo el juego yo no estoy dispuesto aquí a perder todo lo que ha avanzado porque el juego le sale de los huevos los filtros vamos me parece es que me parece absurdo vamos y sinceramente eh este es el único juego espera un segundo voy a esperar voy a esperar a que coño a ver munición catacumbas por aquí bueno lo que estaba diciendo es que eh yo yo siempre he sido muy muy de hecho muy aficionado a los videojuegos y demás vamos yo ya tengo una una edad bastante considerable bueno no soy un viejo pero bueno eh yo llevo jugando pues pues más de 30 años a los videojuegos y puedo decir a ciencia cierta que este es el único juego que coño es esto que puta mierda es esta vale que aquí ha suenado algo este es el único juego que que si no porque coño me está dando aquí que si no lo haces bien las cosas bueno bien bien según los del juego vale o sea es el único juego que me he encontrado que es capaz de joderte la experiencia o sea de joderte la experiencia porque no puedas terminártelo me parece sinceramente una pérdida una pérdida de tiempo un fallo garrafal lo que han hecho con el juego eh pero un es es que yo jamás lo había visto esto en un en un juego jamás que coño que coño que coño es eso que ay no 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 mierda mierda mira ahí mira ahí mira ahí ahí me he dejado ya algo por ir con las prisas pues eso macho yo sinceramente después de haber visto esto lo del filtro yo estoy deseando terminar el juego y que le den por culo eh lo digo en serio que coño suena eh puta madre fuera coño coño uff que cojones que ha pasado que coño ha pasado yo me yo me quedo flipado pero que cojones ha pasado a ver vamos a ver si puedo cambiar yo me quedo flipado eh pero pero si no me han dado apenas golpes no me han dado uno o dos golpes nada más pues no sé o será porque porque se se ha balanceado demasiado pero es que tampoco han han estado mucho tiempo aquí coño o quizá lo que tengo que hacer en coño vale quizá lo que es que es que no lo veo venir no lo veo venir vale 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 esto es lo que me había faltado antes que no había visto yo no había visto la F estoy gilipollas estoy gilipollas vamos claro como como lo de la F te salta de giga breva vamos te salta una vez cada 20 horas de juego pues normal que no te ha acostumbrado y yo que que miro para los lados vamos yo estoy pendiente de la acción y no me fijo mucho en los demás de esto pues nada seguimos un pequeño contratiempo pero no pasa nada puta madre vale vamos a coger la escopetica que esto es vamos mano de santo para distancias cortas a ver aquí tiene que haber munición ¿no? bien bien 10 que se lo están llevando que chulo bueno chulo ya sabéis a lo que me refiero que es un detalle guapo que hayan puesto eso hay algo muy grande por aquí cerca pero muy grande cojones ¿están huyendo de alguien estos bichos o qué? ¿están huyendo de algo? bueno ¿yo para dónde tengo que ir? me tengo que ir para allá pero voy a investigar primero esto ahí va estoy jodidísimo de munición supongo que para aquí tiene que haber algo de munición creo mira aquí hay cojones vale vale eh he dado la vuelta coño puto zombie tío bueno zombie fantasma lo que sea a ver esto ¿por qué cojones cuando me acerco a una cosa no sale lo que tendría que salir o sea que no me sale el icono de abrir y tengo que pasar otra vez por ahí a por culo pasa una de aquí puta madre yo yo tengo que ir tengo que ir por ahí pero me parece demasiado raro que yo haya dado la vuelta por a ver supuestamente esta zona de aquí hay algo por aquí es que me marcaba por el otro lado ah vale 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 yo he ido por ahí vale he venido por aquí vale perfecto si he dado la vuelta claro yo sabía que había dado la vuelta pero no sabía hasta qué punto había dado la vuelta bueno esto ya está investigado ya tengo que ir por aquí estos son telaraña lo que me da la radiación ¿no? vale más munición dan muy poca munición dan una bueno cuatro balas diez balas poquita munición pero bueno habrá que conformarse con eso es lo que hay vamos coño que coño que coño que joder 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 que me revientan que me revientan que me revientan puta madre joder me cago en su puta madre pero que coño pasa aquí muerto pero que puta mierda joder me han venido ochocientos mira ochocientos mil bichos me han venido un momento joder aquí he visto yo cartuchos de escopeta coño coño no me salen ahora o que han salido por aquí que raro ah vale tengo que presionar ah vale ah y vale 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 pues nada pues ya que he matado a todos los bichos pues no supone ningún problema abrir esto ahora esto se ha quedado ya cogido bien eh mira he pasado por aquí tres o cuatro veces y se ha quedado pillado eso vamos que no me ha salido esto es lo que yo decía antes de que de que hay ciertos objetos que hay que pasar el cursor por encima 40 mil millones de veces vale para recogerlo aquí tiene que haber un bicho hostias vale ahí están disparando eh ahí están disparando a los a los bichos estos no sé si son de mi bando o son los que los que han matado a todo a todo nuestro equipo eh lo que tira por aquí escucha algo bastante grande aún tu puta madre coño está todo lleno de puta que coño coño hostia hostia que me dejan sordo la hostia que hostia que me dejan sordo los bichos esto donde coño están cago en tu puta madre deja de moverte cabrón coño coño habéis visto lo rápido que se mueve joder se mueven super rápido pero super rápido vamos este arma esta la metralladora voy a cambiarla en cuanto pueda porque hace muy poco daño bueno quita muy poca vida a los enemigos eh pero muy muy poca vida más munición perfecto y seguimos nuestro camino ¿por dónde tengo que ir? vale por las escaleras esas ¿esto qué coño es? esto a ver esto es otra escopeta prefiero 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 esperar a otro mercader para ver si puedo cambiarme el arma por un rifle joder no te voy a levantar que te reviento estoy tenso estoy tenso ¿qué hago? ¿bajo? ¿no bajo? la musiquita es que la musiquita coño venga 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 toma va por culo me ha reventado una bomba en todo el careto porque tenía puesta la claymore y lo que quería era esto la incendiaria menos mal que no he muerto con tu puta madre no son ahí arriba vamos a ir por el lateral nunca es bueno ir por el centro siempre los laterales para protegerse aquí más munición os habéis dado cuenta que en todo este rato que llevamos jugando no me ha salido todavía ni un puto filtro para cambiarlo o sea que hasta que que aquí no habría llegado yo hasta aquí no habría llegado ni de coña porque me hubiera muerto ya a mitad de camino esto que coña eh ah vale vale suena bahía agua y demás puta madre si ya como vienen ya como vienen como vienen como vienen que vienen coño que vienen ton sirocao estos han metido estos han metido drogaína vamos los cabrones vale recargamos rápido vale que vengan para acá y se queme ahí va que cuando vengan para acá que se queme ahí va a ver si hostias como ha sonado eso hostias como ha sonado hostias como ha sonado eso mira 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 la masacre que he hecho aquí vamos la masacre que he hecho aquí ya podían soltarme algo de munición los cabrones estos vamos yo creo que estos bichos o la cantidad de soldados que se han comido yo creo que alguna balita que otra tienen que tener dentro vale un cargador o algo porque joder son son bichos bastante duros de matar que requieren mucha munición y si en este juego apenas sueltan munición porque es que de hecho de de esta mirad cuatro tengo cuatro tiros nada más esta va jodida porque esta es ametralladora y tiene una una cadencia de disparo bastante alta o sea que las balas aquí vuelan y la escopeta es la es la más fiable que tengo ahora mismo vale munición a ver este coño a ver este es escopeta esta ametralladora aja mierda necesito un rifle va va a caer de aquí algo de aquí va a caer algo verá sé que lo sabía coño que coño si 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 échate para atrás échate para atrás hostias 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 hostia puta vale 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 un segundo un segundo un segundo bien se ha ido se ha ido coño no sé si hay aquí un mosquito o algo me está dando el porco me está picando todo o será porque estoy viendo ya tantos bichos que no sé si es que hay por aquí algún bicho que me está a mí molestando o es que estoy ya en parano ya con tanto bicho vale la claymore me ha servido un montonazo aquí y yo creo que el bicho este no es el que estaba haciendo ruido mira aquí tengo ya dos minutos de filtro ahora sí ahora sí sale esto que coño es esto es que no sé si es pistola voy a cambiarla por la metralladora voy a cambiarla por la metralladora a ver la coño pero si es la misma ah no pero esta tiene esta tiene láser esta tiene láser pues nada voy a cambiar esto ya está vamos a ver vamos a ver oh oh aquí suelto fíjate a hostia poma joder macho me cago en tu puta madrilla a ver ahí va me voy mierda me cago hostia puta ahí me ha ahí me ha dado bien ahí me ha dado bien puta joder me estoy riendo ahora mismo porque es que me estoy echando así para atrás como para que no me de así gilipollas a ver venga coño con su puta madre tío joder macho si es que es difícil es difícil el cabrón este si puedo ocultarme aquí un poco si esto que coño tengo que hacer con el nota este si es que aguanto un montón mira vale ya encima va el cabrón este por la espalda el hijo de puta por la espalda vamos mierda 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 se está derrumbando esto hostias 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 que muero hostias que muero por favor que sea una intro por favor que sea una intro no te mueras hijo de puta no te mueras vale 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 he salido ahí del agua como un salmonete vale perfecto 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 pues nada pues aquí se va a quedar el vídeo de hoy menos mal menos mal que el juego la acción que tiene me ha hecho olvidar el mal rato que he pasado al principio del vídeo cuando el juego no mi habilidad no no la munición no sino el juego ha decidido bueno había decidido eh que ahí se había acabado mi aventura vale como ya he dicho me parece eh de todos los juegos que he jugado en toda mi vida me parece que el sistema este de los de los filtros me parece que es el mayor error que ha hecho nadie en un puto videojuego jamás en la vida había visto algo tan lamentable y tan cutre en un juego jamás jamás que tú a ver que siempre 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 tiene que haber una manera de de pasar un problema en un juego siempre tiene que haber una manera vale nunca había visto un juego en el cual por por no cumplir ciertos requisitos el juego ya no te dejase avanzar más siempre tiene que haber una manera de avanzar en el juego siempre y yo creo que a la persona sinceramente yo te lo digo la persona que ha decidido hacer este sistema de juego que te deje estancado sin poder avanzar y que el juego se acabe ahí que que si no hubiera sido por los trucos hubiera sido imposible pasar de esa zona la persona que haya hecho eso debería recibir una buena amonestación o ser despedido porque esto os lo digo yo en serio vale esto es motivo suficiente para que las ventas de un juego se vayan a pique motivo suficiente y por menos por menos ha habido juegos que que han sido un completo desastre por menos de esto que un juego te obligue a usar trucos para poder seguir avanzando porque si no era imposible me parece lo más lamentable que he visto jamás en la vida en un videojuego lo más lamentable alucinante pero bueno gracias a que el juego tiene una acción desenfrenada divertida con un grado de dificultad a la hora de luchar notable porque hay veces que hay muchas veces no veces hay muchas veces que se pasa mal vale pero pero con pero con manejo con maestría con con el saber jugar de un jugador se pasa se pasa bastante bien vale se pasa bastante bien pero pero yo espero yo espero que más adelante bueno espero no ya me da exactamente igual porque como tengo los trucos si más adelante me vuelve a pasar lo de los filtros lo que haré será que el truco de los filtros filtros ilimitados lo dejaré para siempre vale el de la vida me da igual y el de la munición me da igual porque ya es cuestión de una persona como juegue si soy malo jugando pues eso me hará que 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 practique más y que y que pueda moverme mucho mejor pero los filtros venga ya hombre si si vuelve a pasar si me vuelve a pasar más adelante lo de los filtros lo dejaré activado ya para el resto del juego yo no pienso quedarme atascado en ninguna parte más del juego por una tontería como esa vamos y nada más nos vemos en el siguiente gameplay muchas gracias por seguirme y hasta la próxima